Un divirgas Miren, combinación de tacos Pidió el viejón Verga Y pollo, miren Un menudito Plevada, miren Fuck Aquí en San Bernardino En el burrito loco, plevada Lleguenle pa, lleguen Gatuma Aquí ya tengo otra, miren Unas asadas fries Con nachos abajo Venga tu reino Ande, vergas Max Está bueno Está bueno Ya me chingó un burrito De esos burritos locos que traen chile relleno adentro Ya me dejó bien loco Hijo de la chingada Aquí andamos con mis compañeros Le va a restaurar Está muy bueno El menudo La comida que tiene el viejo Haz esta quizas también Para toda la huele verga De acá de San Bernardino Después no digan que no les pase el contacto Hijo de la chingada Asada fries para el torón Le va a ir el loco Está el viejón Tío Tío de la chingada Tío de la chingada